Hola y bienvenidos a un nuevo video de Nuevas Direcciones Como les prometi que vamos a hacer videos de series y películas Hoy vamos a tener un video sobre datos curiosos de Juego de Tronos Serie basada en las novelas Canción de Hielo y Fuego del escritor R.R. Martin Su trama se centra en las violentas luchas dinásticas entre familias nobles Por el control del trono de hierro del continente de Poniente Número 1 R.R. Martin accedió a trabajar junto a los productores de la serie Solo si acertaban una pregunta ¿Quién es la verdadera madre de Jon Snow? El escritor les contó a los productores todas las líneas argumentales Y qué pasaba con cada personaje por si acaso él muriera antes de finalizar los libros La actriz que interpreta a Sansa Stark, Sophie Turner Adoptó a su lobo Dama en la vida real después de que éste tuviese que desaparecer de la serie Los actores que interpretan a Sansa Stark, Arya Y Bran Stark hicieron su propia versión de la intro de la serie Les dejo un pedacito, está buenísima, se van a morir de risa especialmente cuando se quedan sin aire La pueden buscar si no en Youtube Les dejo el link cualquier cosa abajo en la descripción O acá en un costadito, les dejo el link Los actores de la serie Número 5 El corazón que Khaleesi se come en una de las escenas inolvidables de la serie era en realidad una gominola de más de 3 kilos. Imagínense comer los dositos, los de mogul, quesos de goma, llenos de azúcar. Bueno, pero sin azúcar. Número 6 El idioma Doctary fue creado por un lingüista ajeno a la serie que incluyó el nombre de su mujer Erin como el significado de amable. Como el escritor R.R. Martin y el creador de Lost tuvieron sus rosas en el pasado se decidió que el verbo que sonace lo más parecido a Lost significaría decepcionar en la serie. La actriz que interpreta a la mujer de Lost Ark es nada más y nada menos que la nieta de Charles Chaplin. Número 8 La actriz que interpreta a Jae en la serie ha participado de varias actividades como antes de desempeñar su vida humana. Número 9 La presentación cambia en cada capítulo. Eso es totalmente obvio. O sea, si le prestas atención a la intro y no la salteas como hacen algunos te vas a redar cuenta en especial cuando Theon Greyjoy quema Invernalia cuando la va a tomar. Spoiler a dos manos. Cuando la va a tomar quema Invernalia ni siquiera en la temporada que le sigue. En el mismo capítulo que sigue aparece toda Invernalia llena de humo. Es un laburo increíble. 10 No hubo audición para el papel de Tyrion Lannister. Sean Bean fue la primera opción de los productores. Número 11 Para ponerle el nombre de canción de hielo y fuego a sus libros R.R. Martin se inspiró en un poema de Robert Frost que dice así. Unos dicen que el mundo terminará en fuego. Otros dicen que en hielo. Por lo que he gustado del deseo estoy con los partidarios del fuego. Pero si tuviera que sucumbir dos veces creo saber bastante del odio como para decir que en la destrucción el hielo despoderoso bastaría. Número 12 El actor Jason Moroa que interpreta a Khal Drogo en la serie. En el casting realizó la danza de la guerra Maori, el Haka para obtener el papel. Varios de los actores de Harry Potter se encuentran en el elenco de Juego de Tronos. David Bradley, quien es Argus Flitch en Harry Potter, es Lord Walder Frey en Juego de Tronos. Michelle Farley, quien es Mr. Granger en Harry Potter, es Kathleen Stark en Juego de Tronos. Natalia Athena, ninfadora en Harry Potter, es Oya en Juego de Tronos. Se rumorea que los actores que interpretan a Ygritte y Jon Snow chapan en la vida real. El personaje de Yara Greyjoy, hermana de Theon, en los libros se llama Asha, pero en la serie tuvieron que modificar el nombre para evitar la confusión con Asha. Los actores que interpretan a Robert y Ned ya eran amigos desde hace varios años. Ambos habían estudiado en la misma Academia de Arte Dramático. El actor que interpreta al personaje de Robert, que aparece en las primeras temporadas, no es más ni menos que Pedro Picapiedra en las primeras películas de los Picapiedras. El fuego valyrio existió realmente y se llamaba fuego griego. Esta sustancia era tan inflamable que con su sola mención hacía estremecer al enemigo. Una flecha mojada con esta sustancia podía arder bajo el agua. Se pegaba a la víctima hasta carbonizarla. Son exactamente las mismas propiedades que el fuego valyrio y que hoy en día el napalm. A la actriz que interpreta a Arya Stark, sus padres no la dejan leer los libros, la consideran demasiado menor para ello y esta solo se entera de los acontecimientos mediante su guión. Bueno, espero les haya gustado. Van a ver muchos más videos de series y de películas nuevas. Así que hasta la próxima. No olviden poner su me gusta, compartir, no olviden comentar si pareció que dije algo mal o si me olvidé algo que ustedes saben y quieren compartir. Así que bueno, los espero también en mi página de Facebook, nuevas direcciones. Ahí también van a ver un montón de cosas que capaz que no las hago en video, pero las publico ahí. En nuestro Twitter que lo dejo también acá en pantalla o abajo en la descripción. Y algunas otras páginas recomendadas que se desaparecen por acá. Así que muchas gracias, muchos besos y hasta el próximo video.